Pocas que nos salvan, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su Espíritu. Hermanos, para prepararnos a esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Jesús, que curaste a los enfermos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que perdonaste a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que te entregases a la muerte para sanarnos y darnos fortaleza. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.